Me levanto tempranito pensando en tu mirar Y en las cosas tan bonitas que solo tu me das Eres la mujer más bella que Dios me supo dar Porque sé que tú a mi lado feliz siempre serás Ni siquiera me imagino un día sin tu amor Sería como estar hundido en un mar de dolor Solo quiero que me ames con todo el corazón Por eso mi negra bella te dedico a esta canción Mujer, yo siempre te amaré Y a tu lado estaré Jamás te alejaré Mujer, yo siempre te amaré Y a tu lado estaré Jamás te alejaré A pesar de que la gente nos quiere separar Solo envidia y comentarios nos quieren alejar Pero ellos no se dan cuenta que este amor es de verdad Siempre estaremos juntos tú y yo hasta el final Mujer, yo siempre te amaré Mujer, yo siempre te amaré Mujer, yo siempre te amaré Y a tu lado estaré Jamás te alejaré Mujer, yo siempre te amaré Mujer, yo siempre te amaré Mujer, yo siempre te amaré Mujer, yo siempre te amaré